Tom Holland no volverá a interpretar a Spider-Man a menos que tenga una historia que le haga justicia al personaje, y esta es mi opinión. Durante una reciente rueda de prensa, Collider le preguntó a Holland si regresaría para una cuarta entrega de Spider-Man, y el actor inglés contestó que sería un tonto si no volviera a interpretar al personaje, pero que solo lo haría con una historia que le haga justicia al mismo. Continuó hablando y dijo que se siente muy protector sobre el personaje, y es muy afortunado de poder trabajar en una franquicia en la que cada película fue mejor a la otra, lo cual piensa que es raro y quiere proteger su legado, así que no va a ser otra más, por hacerla tendrá que valer la pena para el personaje. Yo no diría que no Wei Hong es mejor que Far From Hong, pero definitivamente hizo más dinero. Pero es interesante comparar estos comentarios con los que le dijo a principios de año a The Hollywood Reporter antes del strike de los actores, en donde comentó que encontraron una razón para hacer una cuarta entrega, y él siente que dieron un hon-hon con la primera franquicia, y hay una parte de él que quiere retirarse con la cabeza en alto y pasar el batón al próximo niño afortunado que le dé vida al personaje. Y esta es la parte interesante de lo que ha dicho Holland sobre el personaje. Y cuando combinamos estas dos entrevistas, es extremadamente interesante los comentarios de Holland, ya que es claro que se está planeando una trilogía, pero lo más interesante es la parte de pasarle el legado a otro joven, y yo no pienso que vamos a ver a otro Spider-Man, sino a un Miles Morales, y ahí la franquicia va a continuar con Miles. Y viendo el éxito que Sony ha tenido con los videojuegos de Spider-Man y las películas de Spider-Verse, no dudo que eso es lo que vaya a pasar, que pronto veamos una versión live-action de Miles Morales. Ah, que él dice que no quiere hacer una cuarta película por hacer, eso es parte, su parte artística, pero también es una estrategia de negociación, ya que No Way Home ha sido la película más exitosa del MCU, probablemente en los pasados 3-4 años. Así que él sabe que tiene que utilizar eso a su favor, para tener la mejor posición en las negociaciones para la película, y también para tener más control sobre el personaje, ya que como terminan No Way Home, hay un millón de posibilidades, yo pienso que deberían irse por la ruta de Craver the Hunter y el Symbiote, y que como él dice, le va a hacer batón a la próxima generación con una introducción de Miles Morales. Pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR, y será hasta la próxima. ¡Suscríbete!